Saludar. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, porque ya llegó para dejar la víbora chillando. Y creo que sí va a dejar la víbora chillando, porque entre Chumeles y Marietos están los Krause, están los Sheridan, que seguramente son los que le aplauden a esta bola de cabrones. El maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Hoy es miércoles de investigación especial, de reportaje especial para la audiencia de Sin Censura. Mi querido Ricardo, perdón por tomarme tanto tiempo para sacar el foie, pero si no sacaba las cosas que traigo ahí en el pecho sobre estos imbéciles, y me refiero a los Salarraqui, a los Chumel, a los Marietos, se me puede generar un cáncer y no vaya a ser la de malas. Mi querido Ricardo, te abrazo a la distancia. Abrazo fuerte de regreso, querido Vicente. Hay que sacar eso porque sí nos ahoga, nos ahoga mucho la corrupción y los medios de comunicación corporativos y no hay que permitirlos, al contrario, hay que estar muy contentos de que esos personajes están en el absoluto descrédito. Coincido plenamente contigo, no hay que darle más dinero a estos medios de comunicación, mucho menos a Radio Fórmula, que como ya escuchamos, está dándole toda la libertad a Chumel Torres y por supuesto que se le ha de dar también a Ciro Gómez Leiva, a Ruiz Gili y a toda esa plasta de personajes que aparecen ahí. Y en efecto, Enrique Krause es el comandante en jefe de todos estos sicarios de la pluma, de todos estos mercenarios que están lanzando sus dardos pestíferos y sus aetas venenosas al corazón de la 4T. Guillermo Sheridan, que se dijo indignado por la corrupción y el plagio que de acuerdo con él mismo habría cometido la magistrada Yasmín Esquivel, decidió publicar un libro de Octavio Paz, apócrifo, sin autorización y con dinero que le pagó la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido por sus siglas, el CONACYD. Usted recordará, público memorioso, que hace una semana el portal Latinos publicó un texto donde sostiene que la ministra Yasmín Esquivel, presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría plagiado su tesis de licenciatura. El texto apareció firmado precisamente por el señor Guillermo Sheridan, quien actualmente es columnista de la revista Letras Libres y del periódico El Universal, dos de los medios de información o desinformación que destacan por su antilópez obradorismo. En la plataforma que pertenece al priista Roberto Madrazo, el escritor Guillermo Sheridan, que se presenta con un aire siempre solemne y pomposo, sostiene que su texto no tiene otro fin que denunciar un acto de corrupción. Este académico, que en agosto pasado cumplió 72 años, y eso es muy importante porque más adelante le voy a decir por qué es interesante, asegura que Yasmín Esquivel Mosa plagió en su totalidad la tesis de una persona llamada Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien, por cierto, hasta el día de hoy no ha aparecido para mostrar su indignación. El columnista de Letras Libres, que se muestra exasperado por lo que considera un flagrante acto de corrupción, concluye que la tesis de Esquivel Mosa queda invalidada, así lo escriben Latinos, así como su título profesional de licenciada en Derecho mal habido, así lo califica, en tanto que se consiguió engañando a los sinodales, a la UNAM, a sus compañeros, al pueblo de México, ese pueblo de México que él desdeña, que él ironiza, y que financió sus estudios, y desde luego a sí misma. Sin embargo, para un grupo de editores que trabaja en el grupo editorial Siglo XXI, Guillermo Sheridan debería estar mordiéndose la lengua, y lo cito, porque el año pasado este hipócrita, así nos lo dicen en una entrevista exclusiva, sacó a la venta un libro, este libro que usted vio, titulado Odio et Amo, las cartas a Elena, donde más que un plagio, Sheridan cometió un acto de corrupción que va más allá de vulnerar la tesis de licenciatura de un estudiante hace 35 años. Fuentes que trabajan en la empresa Siglo XXI Editores, S.A. de C.B., detallaron que ese acto de corrupción cometido por Sheridan consistió en lo siguiente, en haber publicado la correspondencia de Octavio Paz y Elena Garro, dos de los autores más importantes de la literatura mexicana, sin haber solicitado el permiso correspondiente ante el titular de los derechos patrimoniales de estas obras. Para entender mejor el contexto, Vicente, es importante recordar que tras la muerte de Octavio Paz, en 1998, el poeta dejó como heredera universal a su esposa Marijose Tramini, a quien no solo heredó sus bienes materiales, sino también los derechos patrimoniales sobre la obra de su vida, la cual, de acuerdo con la voluntad del autor del poema Piedra de Sol, solo entrará en el dominio público hasta el primero de enero del año dos mil noventa y nueve. Y así fue durante años. María José Tramini estuvo a cargo de los derechos patrimoniales de la obra de paz. No obstante, el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, la esposa del Nobel de Literatura Mexicano murió intestada y sin dejar herederos. En ese momento, el Estado mexicano pasó a ser quien resguardara los derechos patrimoniales de las obras del poeta. Y ese mismo año, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, se realizó una declaratoria de monumento artístico del legado del poeta. Con esa medida, las autoridades creyeron asegurar que el archivo personal de Octavio Paz, sus poemas, sus ensayos, sus cartas, sus manuscritos y su obra inédita se preservará a favor del Estado. Unos meses después, el juzgado diecinueve de lo familiar dictó sentencia nombrando al DIF de la Ciudad de México heredero único y universal de los bienes del poeta, incluyendo los derechos patrimoniales sobre su obra. Pero lamentablemente, Guillermo Sheridan se saltó las trancas y sin tener los derechos patrimoniales sobre la obra de Paz y pasándose por alto la ley, decidió publicar y registrar como obra de Octavio Paz un libro que, por si fuera poco, apareció sin tener la autorización del titular de los derechos de autor. De hecho, como usted lo puede ver en su pantalla, el libro Odi et Amo está registrado en la Plataforma Nacional de Derecho de Autor con el ISBN 978-607-03-1172, tal como puede verificarse en la Plataforma Oficial de Indautor, a nombre, fíjese usted nada más, de Octavio Irineo Paz Lozano. ¿Cómo carajo Octavio Paz pudo registrar esa obra con su nombre? Está registrada desde el primero de septiembre de 2021. Incluso en el libro impreso aparece la leyenda, derechos reservados conforme a la ley y prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio. No podemos dar crédito cómo fue que Guillermo Sheridan llevó a cabo esta atrocidad. Ahora, Guillermo Sheridan nunca se llevó bien con la viuda de Paz, nos cuentan nuestras fuentes, y sin embargo, siempre ha querido presentarse como el máximo exégeta de la obra del poeta de Miscuac, pero de acuerdo con la versión de nuestros entrevistados, solo se trata de uno más de los aristogatos, así lo describen encabezados por Krause, que han vivido décadas, décadas pegados a la ubre del autor del laberinto de la soledad. Otro testimonio nos asegura que Sheridan sabía perfectamente que el titular de los derechos de la obra de Paz es el DIV, Vicente, es el DIV, y sacar un libro con el nombre de Paz era un delito, el poeta ya murió, y sin embargo aparece registrado con su nombre, pero aún así, con la anuencia de Tomás Granado Salinas, director editorial de Siglo XXI Editores, logró salirse con la suya y publicar estas cartas. De hecho, en la página 35 del libro, Sheridan dice con absoluto descaro que cuando un juez decrete qué dependencia estará a cargo de los derechos de autor, se pagarán las regalías de ley que genere la venta de ese libro. Pero mientras tanto, ¿cómo es posible que esta obra haya salido? Pero ¿sabe qué es lo más descarado y delirante de este libro? Que Siglo XXI Editores se haya prestado al juego, pero además Guillermo Sheridan acepta que el libro que publicó está alimentado por cartas que fueron adquiridas. Agárrese usted en el mercado negro de las cartas. Son cartas que compraron y que en algún momento incluso Héctor de Maulión compartió en el periódico Reforma, y ahí está usted viendo el texto, forma parte de la introducción a este libro, y eso no es todo. En la página 37 del libro, el columnista de Letras Libres acepta que publicó este libro apócrifo con dinero que recibió de la UNAM y del CONACYT. Ahí lo está usted viendo. Dice, Dinero público, dinero público, dinero público. Esto no es de hace 35 años, Vicente. Esto es del año pasado. El año pasado es cuando este personaje que ahora está acusando plagios y que están publicando en Latinus, pues está no sé qué haciendo porque nos preguntamos cómo es que Octavio Paz registró ese libro o cómo es que Guillermo Sheridan a nombre de Octavio Paz pudo llevar a cabo. Esto es un delito, un dato adicional. Guillermo Humberto Sheridan Prieto, quien es investigador titular C de tiempo completo en la UNAM, y que dice, como ya lo leímos, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde obtiene una remuneración bruta de 33 mil 929 pesos y estímulos por 43 mil 345 pesos, lo que da un total de más de 68 mil pesos mensuales. Y eso no sería relevante, Vicente, si fuentes que trabajan en el Instituto de Investigaciones Filológicas no nos hubieran revelado que de acuerdo con el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, Sheridan ya tendría que estar retirado desde hace dos años. Y es que de acuerdo con el artículo 102 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, cuando un miembro del personal académico alcance la edad de 70 años, tendrá que dejar su plaza, lo está usted viendo, lo está usted leyendo en su pantalla. Y solo si la institución requiere de sus servicios, el Consejo Técnico respectivo podrá acordar anualmente que continúe en funciones. Pero ¿qué cree usted? Que le preguntamos a la UNAM y nos dijeron que están de vacaciones, de vacaciones para nosotros, pero no para Yasmín Esquivel, que a ellas sí, a esas investigaciones ya están en curso, para nosotros están de vacaciones. Y nos dijeron que no podrán darnos respuesta hasta que regresen. Sin embargo, fuentes que trabajan en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Seattle nos aseguran que Sheridan no ha presentado su caso ante el Consejo Técnico para continuar ocupando su plaza y en ese sentido estaría laborando ilegalmente en la UNAM. La pregunta de cierre es, querido Vicente Público Memorioso, el intemperante Guillermo Sheridan, ahora devenido en furioso cazador de plagiarios en latinos, no debería explicarnos por qué incurrió en un flagrante acto de corrupción al publicar el libro de un autor que ya murió y sobre el cual nunca solicitó el permiso del titular de los derechos de autor. Eso quiere decir entonces que como en el caso que él acusa, sus reflexiones sobre la obra de Octavio Paz quedarán invalidadas luego de que, como se ha demostrado, publicó un libro mal habido, en tanto que se pasó por alto al DIF y consiguió enjaretarle una obra a los hipócritas lectores, como él mismo los llama en ese libro, engañando a las autoridades, al pueblo de México y al CONACYD, que fue la institución que financió sus estudios, no debería explicarnos por qué ocupa una plaza en la UNAM cuando debió haberse retirado desde hace dos años según el Estatuto del Personal Académico de esa universidad. Y esos son, querido Vicente, público memorioso, los datos duros de hoy. No, por favor, hay que ser, con todo el sarcasmo del mundo, hay que ser justos con estos personajes de la élite. En esos niveles no hay corrupción dorada, Ricardo. Son cosas por el bien de México y del mundo y el rescate de, en este caso, un personaje tan importante para nuestros tiempos como Octavio Paz. Ellos le hacen un favor al mundo. ¿Cómo puedes tú creer, considerar esto como corrupción?